Muchos estamos conscientes que ya dio inicio el periodo de Semana Santa, pero es importante saber el significado de estos días. Según el calendario litúrgico, los días lunes, martes y miércoles son la antesala de la preparación a la celebración a la Pascua. Entonces, la Iglesia Católica, en su liturgia, nos invita a vivir con Jesús esos días previos a la Pasión. Entonces, son los días en los que meditamos Evangelio, como la visita de Jesús a sus amigos en Betania, como la indicación de Jesús para que vayan y preparen la Pascua, o, por ejemplo, el detalle de Judas que va a hacer negociación para entregar a Jesús. Entonces, estos evangelios, propiamente dicho, nos van, como decía, haciendo de puente para conducirnos a los días más relevantes. Según Monseñor Guanerge Carballo, en estos tres días se acentúa la adoración eucarística antes de misa, los viacrucis y también las procesiones. La parroquia, por ejemplo, se dedica uno de esos días para orar por los difuntos. Hay procesión que le llaman de la ánima, o también, por ejemplo, un día dedicado a los enfermos, o alguna otra actividad que venga como a aprovecharse esos días para formación, charlas, retiro, o algunas procesiones. Por ejemplo, en la zona de Occidente es muy conocida la procesión de San Benito, porque, digamos, no es que San Benito tenga que ver con la Semana Santa, propiamente dicho, pero, pues, fueron iniciativas que en su momento tuvieron mucha devoción y le dieron colorido a estas festividades de Semana Santa. También llamó a la familia nicaragüense a rescatar el significado de estas fechas de Semana Santa, donde lo esencial es conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Dado que es una semana donde los trabajos dan vacaciones, etc., entonces yo diría que no solamente hay que dedicar las cosas para la iglesia, para los asuntos espirituales, también es un bonito momento para compartir en la familia, con el debido equilibrio, ¿verdad? Porque es importante que estos días de descanso, estos días dedicados al Señor, estos días para la familia, no se transformen en días de tristeza y de dolor cuando abusamos de ciertas prácticas, ¿no? En el plan verano abusamos y después lamentamos en la familia la pérdida de nuestros seres queridos. La cuaresma es una invitación a hacer un camino de conversión que lleva a la reflexión pensando en la resurrección del Señor, que se celebra el domingo de Pascua de manera más solemne, a como se celebra cada domingo del año. Jimmy Romero, Voz TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!